Ese es un poema que te dije a mi madre que falleció hace un año en estos días y... no sé... Madre, mañana te buscaré Abriré la puerta de tu habitación llena de tu vacío El café listo y las galletas, las de chocolate, como te gustan Y las pastillas, que no sirvieron Me saludarás como siempre, hola desgraciado, sonriendo Y yo, Zambonina, ¿cómo estás hoy? Y tú, sin decir nada, dirás, no estoy, riéndote Nunca me acostumbraré a esto Al final te fuiste, llevándote pocas cosas Que Abriré se llevó con tus cenizas Le voy a leer y tengo el diente todavía Tengo aquí dos libros Un nido, que son mis traducciones Yo, desde hace, ¿cuánto? Una semana Soy el director de una colección italiana por una casa editorial argentina Que se llama Visina Editorial Y... el primer libro de Pino Campana salió en la... en la Paratea Freddy, que es un amigo colombiano que proviene acá Que es el director de la casa editorial Y digo, oye, buscamos un autor italiano que no sea muy conocido Entonces digo, mira, Pino Campana que me turba a mí Me perturba mi vida desde los 14 años Y vamos a traducir él Al comienzo tenían que ser diez poemas Terminaban traduciendo no sólo todos sus poemas Hasta un ensayo que escribió Eugenio Montale sobre él Y que así es la cosa Y otro libro que salió en estos días es esto Volver a escribir la vida de Ana María Ferramosca Que es una poeta bastante reconocida en Italia Sobre todo en el sur El sur acaba de entregarme un premio Que es publicarle un libro entre la colección de los poetas del sur italiano Pues, lo voy a leer Pero, si el caballo de Troia es un animal fabuloso Le pregunta la niña Si es mágico y han descubierto el engaño ¿Por qué no se lo releva los troianos? ¿Por qué se queda inmóvil bajo la muralla Y no relincha fuerte de tener el bien trinchado de maléficos? ¿Por qué no galopa hacia el mar y se hunde? Pregunta que me desnuda Me catapunta a un tiempo blanco ¿Dónde? El sueño simplemente se hace realidad ¿Dónde? Con las palabras, sólo con las palabras La recomposición ¿Dónde suceden cosas pequeñas? Un buen amigo Que dirá delicadamente la niña Dispone en la tierra A lo largo de la fila de las hormigas Y... ¿Ya? Aplausos 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 El hizo de la cora una Que se lo le voy a buscar Aplausos